...partido, para vivirlo hoy, en esta liguilla que se está haciendo entre Benjamín y Alevines. Luego vienen los cuartos de final, mañana, semifinales y finales. Torneos con muchos equipos, con jerarquía, el Real Jaén, por ejemplo. El Español de Albolote, con varios equipos. El Cádiz, el conjunto de Sevilla, el Betis, el Marbella. Todos aquí con jugadores, con mucha jerarquía, con mucho estilo, con niños que juegan muy bien el fútbol. Y con un hinchado y con unos padres que no paran. Tenemos hasta un oso allá abajo, con una bandera. Va a sacar la pelota del Jaén. Por intermedio de Hugo, no importamos de ir, que va saliendo desde el fondo. La pelota real, la cubre bien ahora. El número 5, Ibai, la pelota que se va fuera, lateral para el conjunto del Real Jaén. Pero ser en el marcador, Municipal Jaén Bogote. Esto es Campeones Campos. Con la cámara de Sprat, Miguel Fernández Serraías, que estuvo tramitiendo los partidos desde las 9 de la mañana. Quienes habla ahora, Daniel Fernández. Para llevarle todos estos partidos, recuerden, paró en la 1 y media y a las 5 arrancamos otra vez. Cuando son las 12 y cuarto del mediodía. Partiditos, partiditos. Todo el tiempo. Va a venir el tiro de esquina para el Jaén. Le va a pegar a la pelota Daniel. Daniel. Le va a pegar a la pelota, va a venir el centro, juega la ponte en corto. Ahí está intentando lo del Jaén. Palón hacia las manos del porteo del motil. Cuando lo intentaba Alberto. Va a sacar el puerto del motil. Desde el fondo. Pelota arriba. Un albolote que está hoy. Acá lo siguiente. No se puede aparcar en ningún lado aquí en el Municipal de Albolote. Díganmelo a mí. Un poco me tengo que aparcar en mi casa. Tengo como 20 que hay de aquí. Va a venir el saque de banda para el Real Jaén. Mito histórico. Toda la primera división y todo. Un saludo a los jenenses que nos están viendo. Que recuerden esto. Que siguen por el canal de YouTube. De campeones cap. Desde el Municipal de Albolote. Va a venir el saque en una tarde. Y en un mediodía. En una mañana mejor dicho todavía. Espléndida. Espléndida. Para ver fútbol. Y más si es de los pequeños. Que me lo grata. Estamos aburridos ya. Claro. Va a venir el saque de banda para el Jaén. ¡Mirante! 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 Ahí está el Jaén intentando gol. ¡Gol! 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 Ya el Jaén ha marcado el número 16. No, 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 no. El número 16 de noble. Ya marcado. y que si los que están viendo nos ayudan a ver quiénes se tienen ese anillo pelota que va arriba jugada por el Caen que va desciendo por 1-0 gol del 1-16 del Jaen y ha marcado el 1-0 que da otra vez a punto estuvo a marcar el Jaen el segundo cuando llegamos 4 minutos de juego de la primera parte 1-0 va ganando el Jaen va a sacar el puerto de Motril no se ve el parqueador pelota arriba enviado para el puerto de Motril lleva la pelota el conjunto motrileño recopere el Jaen que está poniendo en el campo que busca solventar el partido rápido el disparo puerta no se ve la pelota el tiro va desde lejos a punto de sorprender al portero pelota, 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 pelota pelota, 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 pelota pelota, 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 pelota pelota, 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 pelota pelota, 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 pelota Con la pelota el puerto de Martín, le va a pegar a la pelota. Ahora la pelota se arriba al área del futbol líder de Peque de Cabeza. Penota que va jugada por el conjunto del Real Jaén. Que va venciendo por uno a cero en el marcador, seis minutos de juego. El gol que marcó Iván para el conjunto del Real Jaén. Partido de Alevínez. Seamos de Benjamín, ¿no? Es Alevínez. 1-0, va a visitar el Real Jaén. ¡Volivá! ¡Volivá! ¡Nos vemos! y va saliendo el puerto de motriz desde el fondo que va perdiendo 1-0, balón arriba y en ahora la defensa del Real Caín 1-0 venciendo el Jair al conjunto del puerto de motriz, te lo vive aquí en campeones cup, pelota arriba jugada por el conjunto, quienense se va la pelota afuera va a sacar la pelota en rique hay campos en el puerto de motriz 12 y 20 de la mañana, municipal y al golote pelota que va arriba, despeje el balón que se lo va quedando, Hugo Hugo que juega la pelota en corto para Iván, el autor del gol que se la encontró, recuerden ustedes, se le dispara a puerta y otro, creo que después da el segundo, despeje cuando entraba para marcar Juanjo 1-0, el balón le dio en la cabeza a Iván y mientras se dolía, el balón se fue al fondo de la portería lo marcó el 1-0 pasa Caludo pelota arriba, creo que había falte el colegiado dice que no la pelota se la queda el portero del puerto de motriz que recuerden, no nombramos jugadores porque no hay listado saca la pelota, casi todo el equipo de ganas pelota jugada por el puerto de motriz que se va hacia arriba el peje ahora, Enrique balón arriba para Juanjo ahí está Juanjo con la pelota, le hacían falta sí señor, libre, directo para el Jaén sector derecho de la traja del conjunto quien es el derecho daño, Juanjo y finalmente vamos a ver si se levanta cuando llevamos 10 minutos de juego de la primera parte 1-0, gana el Jaén está acabando los primeros minutos los primeros 12 minutos se ha levantado Juanjo sin problemas y el libre directo que favorece al Real Jaén que de casualidad no, pues ha encontrado el primero y por eso va ganando los 0 cuidado ahora porque pueden buscar la portería desde ahí 2 en la barrera acomodando el portero del puerto de motriz y el equipo jienense que busca el segundo colegiado del partido que va a dar el ok cuando entramos en el último minuto de la primera parte viene el centro y se la quitaron ahí van para buscar el segundo y el segundo de él y cuando iba a armar la pierna se la quitaron saque de puerta para el conjunto motrileño y ahora mismo va perdiendo 1-0 pero bueno, le quieren poner ganas intento de llegar a la portería contraria balón arriba espeje de cabeza Enrique con la pelota metiendo arriba ahí está buscando la pelota el conjunto jienense llega a la defensa fue a ser aprazado por su portero desde el fondo ahí aprieta el Jaén balón jugado hacia la posición de Iván el autor del gol pelota recuperada por el puerto viene la defensa del Jaén que está inconsolable ahí abajo el colegiado dice que el balón no ha salido ahora sí saque de banda para el puerto de Motril recuerden que esto es campeones cup directamente desde el municipal de Albolote 36 equipos buscando tanto de Alevines y de Benjamines llevarse el torneo mucha gente ahora mismo sin problemas un ambiente fantástico el que se respira aquí en el municipal de Albolote y un día también que ayuda a que esto esté bien porque calorcito lo justo que se está bien hoy va a venir el tiro de esquina le va a pegar Gonzalo a la pelota todos los del Jaén están fuera del área el colegiado dice que está parado que se ha acabado se ha acabado la primera parte en el municipal de Albolote gana el Jaén 1 a 0 así que ya volvemos ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ahí está uno se va a rebañar ¡Gracias! y es aqui lateral que favorece al Jaén que va a producir 2-0 y después ahora el segundo gol sigue martillando sobre la batería del corte de Motrin pero es la que se va afuera lateral para el Motrin para el equipo de la Costa 2-0 en el marcador que lo vive aquí Canciones Camp el principal de Agudote con las cámaras de San Miguel Perú de Sabería el partido de las 9 de la mañana hasta las 11 y que les habla Daniel Fernández desde las 11 ahora hasta las 1 y media donde va a haber Perón para comer y luego a las 5 seguir a sacar el conjunto de Motrin dando la vuelta a final de la mañana del partido jugando el corte de Motrin viajando ahí abajo Perón arriba va recuperando el Caen unas convivencias aquí entre muchos equipos muchos niños Perón que va afuera por el conjunto del puerto de Motrin que lo intenta que va a hacer el segundo que saque de Valga para el conjunto del Jorge que va a hacer el número 2-9 el gole de la otra el gol es de la otra con los pelotes que va arriba va por Hugo Hugo que va este da una pelota único para Jorge nuevamente de Jorge va a hacer el centro 10-9 3-0 sigue con la pelota va a hacer el centro Jorge lo llega Juancho la pelota que queda para el número 12 del Jaén en el toro de Hugo corner, tiro de esquina para el Jaén que va venciendo 2-0 en el marcador campeones campos recuerden aquí el principal del volote mucho niñería, mucha gente mucho crío disfrutando del día, disfrutando del volote los típicos que han actuado ya otros que tienen que jugar a venir el saque para el Jaén el árbitro que tiene algún problema con los jugadores, no sé si hay alguno más del motril porque lo se está contando tiene saque de banda, la pelota para Enrique despeje de la gente del motril pelota que va arriba la batucada que la tenemos al lado el despeje de la pelota que la recupera el Jaén va la pelota para Enrique ahí va Enrique Arranca Enrique que le pega la portería bien el portero del puerto de Motril que después el problemilla que tuvo en el segundo gol pues finalmente ahora ha hecho dos paradones de los buenos algo ha pasado con Juanjo pero ahora ha vuelto y va a sacar el portero del puerto de Motril pelota fuera lateral para el equipo de La Costa mientras al lado se vive con mucha vibración partido de Benjamín pelota que va jugada por Jorge Enrique despeje de la gente del puerto de Motril pelota para Mario Mario que jugada en corto para Enrique Enrique que mete la pelota para Jorge Jorge que engancha de la derecha al medio se lleva la pelota con la mano libre directo para el conjunto del puerto de Motril seis minutos y medio segunda parte 2-0 gana el Jaén va a sacar el puerto pelota jugada arriba ahí lo va a intentar el puerto de Motril que quiere llegar a la portería pero acá la defensa del Jaén que no deja pasar ni una sigue con la pelota el puerto el puerto de Alonso ahí juega saque de banda vale el conjunto del Real Jaén con el marcador impavorable de 2-0 saque el Jaén pelota arriba despeje de la gente del puerto de Motril y el balón que se pierde por fuera saque de puerta que favorece al Real Jaén que va diciendo 12 minutos 7 minutos de juego de la segunda parte goles de Iván y el otro propia puerta del portero de Puerto Motril viene la pelota jugada por el Jaén sale Manuel desde el fondo si no corre se le va sigue Manuel y se le fue saque lateral ahora para el puerto de Motril que ahora mismo parece que no tiene problemas no tiene contumbradito es que de Mario veniendo la pelota para Marcos se va afuera lateral para el puerto de Motril venciendo el conjunto jienense por 2-0 la pelota que va a ver bien jugada por el puerto de Motril saliendo desde el fondo recupera el Jaén que va a intentar buscar el tercero el balón jugado ahora por José Carlos mete la pelota va hacia adentro para Mario ahí está el disparo de Enrique el despeje de Puerto Motril otra vez el Jaén arriba hay falta dice el colegiado libre directo para el Motril fuera de juego con suelo en el marcador viene la pelota arriba pelota que va a jugar con el puerto de Motril hay falta dice el colegiado no y el balón que se oliva José Carlos José Carlos puede meter el centro esperen que sigue José Carlos mete el centro el portero del puerto abre el equipo de la costa otra vez hacia arriba buscando descontar en el marcador pelota que la va recuperando Enrique para el Jaén sigue Enrique con la pelota Enrique mete el centro no había nadie y hasta allí va a correr Mario si llega si llega Mario Mario con la pelota la metía adentro buscando la posición de Marco se va afuera saque de puerta va del conjunto el puerto de Motril nueve minutos de juego casi diez segunda parte 2-0 gana el enganza ahí se le ha quedado a José Carlos otra vez José Carlos que pelea el espejo de la gente del puerto de Motril ganaba Manuel pelota arriba para Iván el balón para Iván y aunque la mete para José Carlos José Carlos que juega el balón para la radio y él corre y él corre y él corre venido de esquina para el Jaén en ese 2-0 traje el último minuto de partido Va a venir el centro Ahí está el Jaén Hacen la jugada otra vez Viene el centro El disparo y el cabezazo El despeje Finalmente no llega El número 6 par con la broma que se mueve por ahí al final Saque de puerta que va a hacer el cuerpo de Monté Que sigue intentando llegar arriba Pero es que el Jaén Arca muy bien esa zona Y no deja prácticamente que pase nadie Verón de arriba Se pierde por la línea final Saque de puerta Que favorece al Jaén Entrando ya en los últimos 15 segundos 2-0 gana el Jaén Y se va a llevar la victoria Ahí se equivocó el portero que va con el Jaén Ahora está el tercero Ahí se va con... ¡Buel de Jaén! Para que va Y llega el tercero 3-0 en el marcador Pasados 20 segundos ya Del tiempo 2-0-3-0 en el marcador Y se acabó Final del partido Ha vencido el conjunto del Jaén Por tres goles a cero Como siempre decimos Hacemos ahora un alto Y enseguida volvemos con el próximo partido Hacemos ahora un alto Habitación se cae Dar pres futures Gracias.